¿Qué onda mis chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Tortulandia. Hoy les voy a enseñar algo muy chido, así que quédense y comenzamos. Últimamente me han hecho mucho la pregunta de qué hacen si su tortuga come de todo, excepto pellets. Come pescado, come camarones, come carne, come pollo, excepto pellets. Bueno, yo voy a decirles algo que a mí me funcionó, especialmente con la piraña. Piraña es mi tortuga mapa, esta que se está bajando. Con esta tortuguita mapa yo batallé muchísimo para que me aceptara pellets. Batallé mucho, mucho, mucho. Duró yo creo que tres meses desde que la obtuvimos, que comía nada más pescado crudo o pollo crudo. Entonces yo empecé a notar que su crecimiento era muy lento. Pasaron, les digo, dos meses y pues seguía casi del mismo tamaño así de una bebé. Aquí les voy a dejar unas fotos para que vean qué chiquita estaba. Y entonces intenté de mil maneras darle pellets. Los agarraba, los soltaba y pues al final no se comía ningún pellet. Pura carne y pescado y pollo crudo y corazón de pollo. Entonces les digo, intenté de mil maneras, le hice papilla. Papilla es agarrarse los pellets con pescado y los muele. Pero se me dificultaba mucho hacerlo así. Entonces opté por hacer lo siguiente. Les voy a poner aquí el video a ver si lo logran captar. Eso fue lo que yo hice. Envolví unos pellets en un pedacito de pescado. Y pues la engañaba para que comiera. Yo pues como ven aquí estaba envuelto el pescado. Como ven aquí están envueltos los pellets en el pescado. Y pues ella no lo notaba. Y así se los comía. Les voy a decir, aquí está nuevamente la tablita que usé en otro video. Cómo lo hago para que si su tortuga nada más come gusanos y pollo, pescado. Le intenten hacer de esta manera que quizá les funcione. Porque a mí la verdad sí me funcionó mucho. Entonces lo que yo hacía era cortar pedacitos de pescado. Bien, entonces lo que yo hacía es agarrar así el pescado y le ponía aquí los pellets. Entonces lo que hacía era, los hacía como un tipo bolita así. Como lo apretaba muy 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 fuerte. Hasta que quedara todo bien atorado. Así logré engañar a pirañita para que comiera pellets. Y conforme fue pasando el tiempo le ponía más cantidad de pellets. Le ponía, al principio le ponía nada más un pellet así en una bolita chiquita. Le ponía uno y se lo daba. Y ya se lo pasaba todo. Después le fui aumentando a dos pellets, tres pellets, cuatro. Hasta que de repente llegué a ponerle seis pellets en un pedacito de pescado. Y ella se lo pasaba. Y después de esto empecé a notar que ella empezó ahora sí a crecer. Después de que se había estancado casi dos meses sin crecer. Y hasta la fecha ya, ahora sí ya me come bien puros pellets. Si ven ya está muy grande. Aquí está. Ella es pirañita. Ella, ella. Y ahora ya me come pellets. Nada más que no le gusta que la agarren. Se pone muy loca. Vamos a devolverla. Y entonces eso fue lo que a mí me funcionó. Espero que te sirva esta información. Inténtalo. No pasa nada. No tiene nada malo que lo intentes. Quizá te funcione como a mí me funcionó. Y la verdad es que ahora, como les digo, ya me come puro, puro, puro pellets. Obviamente también les doy pescadito de repente y pollo una vez a la semana. Pero ahora sí que su comida base, pues bien, siendo los pellets. Y ya me los come sola sin ningún problema. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Yo sé que me tardé mucho sin subir video. Pero fue porque se me enfermó la bebecita. Esta gigantona que ven allá abajo. Se me enfermó. Estuvo yo creo que a punto de irse para más allá. Pero gracias a Dios la atendimos a tiempo. Y ahorita ya pasaron dos semanas de que parece que ya está recuperada al 100%. Ya me come bien. Ella tuvo un daño interno causado por parásitos. Que ya les estaré haciendo un video acerca de eso. Para que tengan mucho cuidado que no les pase lo que me pasó a mí. Y se las voy a mostrar aquí a la bebecita. Como ven ya está muy muy sana, muy inquieta. Bebecita hermosa. Está enorme. Ya pesa un kilo. Ya pesa un kilo bebecita. Y les voy a hacer un video de lo que les pasó. Para que estén aquí al pendiente. Y si no han visto los demás videos vayan a verlos. Porque están súper interesantes. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Nos vemos. Y suscríbanse. Hasta luego. Bye. Bye.